Vamos a seguir en comentarios, es el turno de Susana Gautreaux de Wynne. Gracias Esteban. Mire señora, yo me quiero referir al incidente ocasionado en el día de hoy en el Centro de Retención Temporal de Vehículos, el Canódromo, cuando el defensor del pueblo, conjuntamente con el secretario general, se apersonó allí para hacer una inspección que ya había anunciado de manera previa, cumpliendo, vamos a decir, la correspondencia que parece acostumbrar la defensoría del pueblo para ejercer sus funciones legales y constitucionales. Lo ocurrido allí es vergonzoso, es inaceptable, es más, es insoportable diría yo. No solamente por la calidad, y digo calidad desde el punto de vista de los poderes, de las facultades que tiene la institución del defensor del pueblo, no solamente establecido por la constitución, sino por su ley orgánica, como por el trato ocurrido y ocasionado a la prensa que acompañaba a la defensoría del pueblo. Si usted no ha visto el video, lo invito a verlo. Está inclusive colgado en el portal de la Z, donde, pues, dos agentes, los primeros con los que tiene contacto el defensor del pueblo, su adjunto y su comitiva, él anunció que iría en el día de hoy, que iba acompañado de la prensa. Después que por varios medios de comunicación, se estuviera denunciando la situación del estado de los vehículos que están en el canódromo. Gran cantidad de vehículos, primero el Intran se lo tira a DGC, DGC nos responde de cuál es la cantidad de vehículos que tiene, y la gran cantidad de personas que ha ido a poner una solicitud a la defensoría del pueblo de que tiene vehículos retenidos allí, inclusive por violaciones que no establecen la retención del vehículo conforme a la Ley 63.17 sobre Tránsito y Movilidad de Transporte Terrestre. Él se apersona allí, los agentes no le permiten ni siquiera avanzar hacia la puerta, forcejean con la prensa, le quitan los equipos a la prensa cuando el defensor se acerca allá a la puerta de entrada propiamente de las oficinas del canódromo, es agredido, empujado, y presenta lesiones, el secretario general tanto le partieron la boca, no lo voy a decir de otra manera, como tiene magullones en su cuerpo. Hay que decir que el defensor del pueblo es un órgano extrapoder y de rango constitucional que no tiene por encima, y así mismo dice su ley, ninguna autoridad que no sea la sujeción al cumplimiento de la ley, más nada. Y que tiene, y así mismo dice su ley orgánica, como competencia, en el ejercicio de su ministerio, el defensor del pueblo está investido de plenos poderes, facultades, a fin de iniciar de oficio o a petición de parte cualquier investigación que conduzca al esclarecimiento de actos y omisiones del sector público, de las entidades no públicas que presten servicios públicos. El defensor del pueblo, oiga bien, y sus adjuntos, podrán inspeccionar las oficinas públicas y aquellas entidades prestadoras de servicio público sin previo aviso, y requerir de ellas toda la documentación e información necesaria para materializar su labor, los cuales le serán suministrados de forma gratuita e inmediata. Entonces, señores, eso es lo que dice la ley. Aún así, el defensor anunció su visita, coordinó su visita, y sencillamente estos agentes tienen que aclarar, primero no tienen derecho a tratar a nadie, a ningún ciudadano de esa manera, porque esas oficinas son públicas, y cualquier ciudadano puede entrar a esas oficinas públicas, pero mucho menos pueden ejercerlo contra el defensor del pueblo, quien estaba en cumplimiento a sus obligaciones y en el ejercicio de sus facultades y potestades públicas y constitucionales. Ellos tienen que decir, si estaban cumpliendo orden o actuaron por propio imperio, cualquiera de las dos circunstancias ameritan que el gobierno al que pertenece la DGC, que es la responsable del canódromo, tome una posición con relación a los agentes, a través del Ministerio de Interior y Policía, o a través de la DGC, a la directora, que es la persona, según me dicen, que es la funcionaria de mayor categoría de ese centro de retención temporal. Esto es inaceptable, no solamente por el trato dado a un funcionario como este, sino por el trato dado a un ciudadano. Ustedes a veces demandan y decían, y me acuerdo cuando se estaba en la designación, elección del defensor del pueblo, ¿para qué sirve la defensoría del pueblo? Habíamos tenido una primera defensora, sabemos y no viene a cuento las limitaciones que ella pudo haber tenido, la visión que ella pudo haber tenido del ejercicio de su institución. Bueno, la defensoría del pueblo ha demostrado conocer cuáles son sus funciones y ejercerla, este defensor del pueblo. Y creo que lo menos que puede hacerse es acompañar al defensor del pueblo cuando está cumpliendo su deber y cuando está haciendo que se respete su autoridad. Y le decía varias veces el defensor del pueblo en el video, yo soy la autoridad, estoy investido por el poder del artículo tal de la constitución y de mi ley se la enseñaba a los agentes y sencillamente lo único que obtuvo fue empujones, empujones y maltrato. A la prensa hay dos, creo que un fotorreportero y una periodista, una reportera, el reportero gráfico y la reportera que levanta las noticias, que también fueron empujados y que se van a querellar contra los dos agentes. Y el defensor del pueblo se dirige, creo que está ahora mismo en la fiscalía del Distrito Nacional. Entonces no podemos pedir autoridades fuertes, no podemos solamente hablar de Ministerio Público Independiente, que es una buena aspiración y que respetamos y saludamos de este gobierno. Pero en este caso, ahí sí le corresponde a Eracel Varela la institucionalidad. Le corresponde al gobierno de la República Dominicana ordenar una investigación y que se tome las debidas medidas y que esto tenga consecuencias. Porque no es posible que el defensor del pueblo, que es una figura con ese rango, con ese poder y con esas competencias públicas, pueda ser sencillamente agredido por algo a lo que tiene derecho, cualquier ciudadano de a pie. Y se repite y se comprueba cuál es el trato que dan esos agentes diariamente en la vía pública. Ha habido denuncias y denuncias y denuncias. En estos días escuchaba a mi compañero hablar de unos agentes que en Montecristi están haciendo cualquier cosa con el trato a los ciudadanos. Hay más de 15 abogados que están querellados porque sus clientes no han podido retirar los vehículos que por demás fueron retenidos por violaciones a la ley que no establecen la retención de los vehículos. Entonces, en un Estado de derecho, democrático y de derecho, esto no puede ser permitido. Y mucho menos puede ser permitido que se atropelle la autoridad cuando está cumpliendo su deber. Si el defensor del pueblo no puede hacer que se le respeten sus derechos a él como ciudadano y como funcionario público que tiene esos poderes, ¿cómo va a poder defender a los ciudadanos frente a la administración? Si una directora del canódromo, que es una institución que está muy debajo del organigrama, en la jerarquía administrativa, se da el derecho de instruir, en este caso instruir, como se dice, y peor aún si los agentes actúan sin ninguna instrucción, pueden hacerlo contra el defensor del pueblo, ¿qué nos espera? ¿Cómo vamos a construir institucionalidad? ¿Cómo vamos a construir respeto a la autoridad? Está la bola en la cancha del gobierno, independientemente de cuál va a ser el tránsito que tenga el querellamiento que haga el defensor del pueblo en el ministerio público. Debe haber una reacción del gobierno frente a esta actuación. Porque la gente dice, ah, no, no cumple con su deber. Y cuando cumple, y cuando cumple, ¿qué se hace? Se puede, puede dos agentes sencillamente romperle la boca al secretario general del defensor del pueblo, empujar, retirar, arrancarle equipos a la prensa. Puede hacerlo y esto quedarse así. Y es querella y querella y queja y queja y queja contra el INTRAN en una irresponsabilidad administrativa. Porque ellos debieron dar cuenta de cómo ellos están incautando vehículos y cómo ellos están administrando y gestionando esos vehículos que tienen ahí incautados. Eso es información pública. Y lo único que dicen, no, después de tres meses se vende en subasta pública. No, si usted retuvo esos vehículos por violaciones que no le correspondían. Eso es prevaricación. Eso es una violación grave. Eso es despojatorio de un bien privado. Este abuso de autoridad no puede ser permitido. Nosotros llamamos al gobierno a que haga una reacción con el trato y con la actitud de estos dos agentes y que esto se investigue hasta las últimas consecuencias. ¿Ustedes saben por qué? Porque el defensor del pueblo está para defender a todos los ciudadanos. Y si nosotros debilitamos y permitimos que se irrespete y que se vulnere y que se atropelle a esa institución, mañana nosotros no vamos a tener a dónde ir porque la única institución que tiene entre sus potestades de manera clara defender a los ciudadanos contra los atropellos de la administración es la Defensoría del Pueblo. Ninguna otra más. El Ministerio Público, usted puede querellarse, usted puede ir, pero a reclamar abuso y atropello, solamente la Defensoría del Pueblo. Y si dos carajos agentes tienen el derecho a romperle la boca y empujar y arrancarle los equipos a la prensa, entonces sencillamente para nada vale, para nada vale esta institución que es la Defensoría del Pueblo. Que reaccione el gobierno y que ordene una investigación y que sean investigados estos dos agentes si es cierto que recibieron instrucciones de no dejar entrar al Defensor del Pueblo, a su comitiva y a la prensa, al canódromo. Y que además hagan una investigación de en qué manera están esos vehículos retenidos ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!